Maestro, cuéntenos, ¿por qué se oponen al regreso a clases? Denos sus argumentos. Ya hemos escuchado a padres de familia, distintas organizaciones que dicen que es imprescindible regresar a clases. Me gustaría conocer sus puntos de vista. Sí, la verdad es que no nos oponemos. Somos los más interesados en regresar a clases presenciales porque en este contexto de la educación a distancia se ha extendido la jornada laboral de nuestras compañeras y compañeros. Casi podría decir que trabajan de sol a sol porque tienen que formar grupos durante todo el día para acomodarse a las posibilidades de comunicación de los alumnos desde sus hogares. Siempre hay dos o tres o cuatro estudiantes por familia y tienen que compartir el internet o el teléfono o el medio que tengan para comunicarse con sus maestros. Por otro lado, los costos de la internet y la electricidad están saliendo del peculio, del salario, del sueldo de los maestros. Y además, cuando llevan tareas a las comunidades donde trabajan, porque se da este caso también, pues los insumos para imprimir materiales también tienen que adquirirlos ellos. Y por otro lado, ya el hecho de que, como sucede, haya una comunicación vía internet, pues rompe de alguna manera la invasión a su privacidad. Somos los más interesados en regresar ya a clases. Sin embargo, se estableció un acuerdo desde el presidente de la República y la Secretaría de Educación en que tienen que cumplirse tres condiciones. Primero, que el semáforo esté en verde. Segundo, que estén vacunados los maestros, todos los maestros que están frente al grupo. Y también que el regreso a clases en cuanto a la autorización de los padres para que sus hijos vuelvan a los salones, a las aulas, es voluntario. Sin embargo, nosotros estamos en la mejor disposición. Hemos estado dialogando con la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación, y estamos buscando la manera de cómo regresar gradualmente, paulatinamente, sin poner en riesgo ni a los alumnos, que es lo que más nos interesa, ni a los maestros, ni a los padres de familia que conviven en las comunidades educativas. Pero definitivamente ya muchos, muchos compañeros están desesperados, quieren regresar a sus aulas, a sus a sus planteles, a sus espacios educativos. Sin embargo, primero es la salud y primero es la vida, Sergio. Maestro, ¿cuál es la condición de las escuelas? ¿Tiene usted algún reporte de cómo están? Porque sabemos que en algunos casos, pues no hay agua, en algunas condiciones, pues no están los institutos listos para regresar. ¿Tiene usted información sobre esto? Sí, sí hay reportes de nuestros compañeros dirigentes en los estados, en el sentido de que la mayoría de los municipios, de los ayuntamientos en el país, se han desentendido de cuidar las escuelas, de mandar cuadrillas para que estén limpiándolas permanentemente. Algunas están en el abandono y han sido objeto de acciones delictivas y de saqueo de lo poco que tienen en cuanto a computadoras, en cuanto a equipos tecnológicos, en cuanto a otros elementos que manejan para su trabajo cotidiano. Creo que aquí habría que hacer un llamado nacional a todos los alcaldes, a todos los presidentes municipales, porque de ahí empieza la responsabilidad de darle mantenimiento a los espacios educativos. O sea que ese mantenimiento va a ser indispensable para poder regresar a clases. Sí, sí, el viernes 19 de marzo se reunieron la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública para definir un posible calendario de apertura en los planteles escolares, en aquellos estados, en semáforo epidemiológico verde. La instrucción es trabajar de manera conjunta y en acuerdo con los estados, con miras a reactivar la educación pública en una forma organizada, estructurada, adecuadamente planeada y bien fundamentada, desde el punto de vista técnico del manejo epidémico. La Secretaría de Educación recordó que se cuenta con nueve intervenciones para el regreso seguro. Primero, activar los comités participativos de salud en cada escuela. Segundo, acceso a agua y jabón en las escuelas, que un porcentaje muy alto carece sobre todo de los servicios básicos, entre ellos el acceso a agua potable, el cuidado de maestras y maestros, particularmente los que están en grupos de riesgo, el uso general y adecuado de cubrebocas en todos los planteles, la sana distancia en las entradas y salidas a los centros escolares, los recreos tienen que ser escalonados, la asistencia alternada a la escuela, maximizar el uso de los espacios abiertos, la suspensión de cualquier tipo de ceremonias que generen congregaciones en la escuela, la detección temprana, donde con un solo enfermo en la escuela, esta se habrá de cerrar por 15 días, y sobre todo apoyo socioemocional que mucho se requiere para docentes y estudiantes en este eventual regreso a clases presenciales, que tendrá que ser escalonado, que tendrá que ser muy bien planeado. Profesor, entonces, si no hay vacunas, ¿ustedes no regresan? No hay forma, estamos muy optimistas, porque de acuerdo con la información que ha dado el señor presidente, que ha dado el Comité de Salud, el Consejo de Salubridad Nacional, pues hay ya la dotación de millones de vacunas, y estamos esperando que sean convocados los maestros en las entidades para esa vacunación, y que lo más pronto, eso queremos todos, lo más pronto, regresemos a clases presenciales, Lupita. Muy bien, pues le agradecemos, como siempre, que pueda platicar con nosotros. Profesor, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Muchas gracias. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.